¿Recordamos que hace algún tiempo dos personas lastimosamente de una forma intencional prendieron fuego en el dom de Parquítenbos? Pues estos dos sospechosos que al parecer recientemente estuvieron delante de la justicia y del fiscal desde el 18 de enero de este año, quienes cometieron estos actos en contra de este dom, los sospechosos estuvieron de acuerdo con la propuesta del fiscal de trabajar 120 horas para la comunidad y dos años de tiempo de prueba. De esa forma lo confirmó el Ministerio Público ayer. El ministro de Naturaleza, señor Ursel Arendt, en enero de este año, hizo la denuncia de este incendio intencional en el dom en Parquítenbos. La policía comenzó una investigación, lo que da en cuestión estos dos sospechosos, considerando que ellos admitieron estos hechos, el Ministerio Público les ofreció este acuerdo. ¡Gracias!